La reciente ley de amnistía ha puesto el acento, más que los excesos del poder ejecutivo, en una serie de fallas estructurales de nuestro ordenamiento jurídico que parece permitir cualquier tipo de extralimitación por parte de nuestros sistemas de partidos políticos. Las nuevas generaciones, más que derimir la controversia política, aspiran a implantar profundos cambios en la estructura de nuestro sistema que imposibiliten dichos excesos. Nuestro invitado, un líder de opinión y jurista que ha dado continuidad a la obra del eminente teórico Antonio García Trevijano, lleva años manifestando que los problemas que asumimos día a día como ciudadanos encuentran sus raíces en disfunciones estructurales que ponen en entredicho nuestra supuesta verdad democrática. Hoy, en Economy San Yuris, Rubén Gisbert. Muy buenas, Rubén Gisbert. En primer lugar, gracias por tener la llamada de este medio de Economy San Yuris. Un placer tener que estar aquí. Para empezar a posicionar el debate de una forma directa, clara, precisa, ¿es España una democracia? Ningún país es una democracia. España es un país, de hecho es una nación-estado, antes que estado es nación, y lo que habría que preguntarse es si España tiene una democracia, si es una democracia, si su forma de gobierno es democrática. No, respondiendo si la pregunta va por ahí, no España. ¿Tiene España una democracia? No, España no tiene un régimen democrático. ¿No tiene un régimen democrático? No, pues hay dos maneras de referirse a democracia. La democracia como ideología, como un conjunto de ideas tendentes a la igualdad social, que es la socialdemocracia, y otra que es en clave de poder, es decir, el régimen de poder, lo que puede o no puede hacer el poder. El demos, el poder que tiene, que es el kratos, kratia es fuerza o poder, que tiene en España el demos, el pueblo, es nulo. Por lo tanto, no tiene ninguno de los requisitos en clave de poder, desde el punto de vista jurídico sería formalmente, no tiene ningún requisito que es la limitación y el control del poder, la designación y la deposición, si puede ser, de los representantes políticos o de los cargos políticos y la separación de los poderes del Estado para evitar que el poder del Estado esté concentrado en las mismas manos. Ninguno de estos requisitos operan hoy en día en España, como se entiende en clave política y jurídica alrededor del mundo. Por eso España carece de un régimen político democrático. Entonces entendemos, Rubén, que tendríamos que diferenciar, por un lado, el régimen de libertades, de derechos, de los que goza la ciudadanía, que no tienen por qué estar íntimamente vinculados al concepto de democracia. Por supuesto que no. Democracia vendría a ser una estructura legal, bajo el paraguas del ordenamiento jurídico, que habilite un canal efectivo por el cual el pueblo tenga ese crato, ese poder, por el cual manifestar sus políticas a través de un fideicomisario, de un político, al que se puedan trasladar sus demandas de forma efectiva. Entendemos, por tanto, que su visión acerca de esta cuestión es que no tenemos una democracia, entendemos porque hay una ley, una serie de disfuncionalidades que no lo permiten, ese cauce de representación directa. ¿Cuál sería la ley que afecta de forma directa a esta no constitución de la democracia en el caso español? Es la propia constitución. El régimen jurídico que tiene España, políticamente, es un estado de partidos o una partitocracia. El que mejor lo definió fue el primer presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, Gerard Leicholf, que habló del estado de partidos, de la partitocracia, como la facultad que tienen los partidos de integrarse como órganos permanentes del Estado, suprimiendo, por lo tanto, el carácter de la necesidad civil, es decir, que los ciudadanos nutran a partidos políticos en el ámbito civil, que sean los que después llevan al estado las aspiraciones del pueblo y limitan y controlan la acción del poder. En España, como tenemos un sistema político y un régimen político donde los partidos están integrados, forman parte del estado y son estructuras jerárquicas, mandadas, organizadas y dirigidas por los jefes de cada partido, quien tiene el poder realmente en España son los jefes de cada partido. Eso es una oligarquía o oligocracia. El régimen jurídico es el que define siempre el modelo de Estado y el modelo de gobierno del cual estamos hablando. El problema que tiene la ley fundamental española del 78, mal llamada Constitución, es que no tiene poder, por eso no es Constitución. En clave de poder, que es la política, cuando la propia Constitución como texto legal, como reza Montesquieu, la virtud de la ley, como dice él, instituye la libertad política, la libertad política del colectivo, del sujeto político y tiene poder por sí mismo, la ley, sin que sea necesario ninguna persona, lo que dijo John Adams, una república de las leyes, no de hombres, es cuando hablamos de un régimen jurídico, de un régimen político democrático. En España no lo hay. El régimen jurídico, como digo, se circunscribe al ejercicio personalista de cada uno de los oligarcas que en cada momento o en cada instancia administrativa ejerce el poder y, por lo tanto, atendemos exclusivamente a su voluntad y a lo que él quiera o no quiere hacer, porque realmente todo lo puede. Partiendo de la base de que asume que el modelo actual no democrático, por lo tanto, es una oligarquía de partidos, una partidocracia, entendemos que hay una serie de vicios, de texto fundacional, que usted no denomina democracia, sino ley fundacional de este orden, al que denominamos, como dice, partidocracia, ¿cuál sería el vicio de la Constitución para que esto no se lleve a cabo, para que no se haga efectivo ese principio democrático? Pues como bien estamos en un canal jurídico, sería lo relativo en derecho civil, que es del que nace, sobre todo en derecho tecnificado y en los países que tienen derecho romano, a la nulidad radical originaria del contrato. Es decir, depende de cómo se haya dado ese contrato y de cómo se haya confeccionado ese negocio jurídico de origen... Hay un vicio de origen, entonces. Hay un vicio de origen, por supuesto. Pero tan capital, tan elemental y tan evidente como que la propia Constitución se hace a través de unas cortes legislativas, no a través de una elección de diputados, sino de una elección de una corte constituyente o una asamblea constituyente, sino que se utiliza una Cámara Legislativa, se hace una elección a representantes bajo una ley, que entonces se hizo para transición, pero que se fundamenta en las leyes fundamentales del reino de la dictadura franquista, y se coseje esa Cámara Legislativa y se designa en secreto, de espaldas a la ciudadanía, una pequeña comisión, un pequeño colegio, que en secreto, en una cafetería aquí en Madrid, la cafetería José Luis, confecciona, sobre todo, fundamentalmente, los agentes principales fueron a Abril Martorell y Alfonso Guerra, junto con los regionalistas nacionalistas, que eran herederos del franquismo y querían su parte del pastel en el ámbito regional, y por eso metieron el tema de las nacionalidades en los artículos de la Constitución, y por eso tenemos hoy los males endémicos del Estado de partidos, los que configuran en secreto ese régimen jurídico. Después lo pasan a la Cámara, se debate, aunque hubo una indiscreción, se publicó entonces en Cuadernos para el Diálogo, dirigida por Pedro Altares, fue una indiscreción de la prensa, pero se enteraron de que están haciendo una Constitución en secreto, una comisión que no tenía poderes constituyentes, que es la clave y el kit de la cuestión. Se debate y después se le ofrece un referéndum al pueblo español después de 40 años privado de sus derechos fundamentales y de su libertad, sin alternativa y sin posibilidad de campaña en contra, obviamente viciando, por lo tanto, el consentimiento de un referéndum dirigido solamente a la finalidad de que el pueblo aceptara sí o sí una serie de régimen de libertades, que eso sí que lo hay en España, donde se metía toda una serie de estructuras de poder en la cual los que habían hecho la Constitución eran los únicos agentes que tenían que ganar. Ese es el vicio de origen que tiene la propia Constitución española, del cual lo que estamos viendo y el desarrollo lógico de estos 45 años ha dado unos males endémicos característicos del régimen de partidos. Por lo tanto, precisamente, podemos caer en la paradoja de que, por ser una transición, no acabó siendo una democracia, por transitar de un poder no verdaderamente constituido o no habilitado para ejercer un nuevo modelo, no se constituyó una democracia, por su secretismo y por transitar de una Cámara y de un poder anterior que no estaba legitimado. Yo ahí difiero un poco de mi maestro, Antonio García Trevijano. Es cierto que, desde luego, lo que hubiera garantizado un régimen democrático hubiera sido una ruptura, que fue el que acuñó entonces el término ruptura democrática, pero creo que sí se podría, si hubiera habido voluntad y no hubiera habido tanto interés por parte de agentes extranjeros, de agentes, sobre todo, de Kissinger y de Estados Unidos, dentro de un mundo de dos bloques y de la Guerra Fría, que condicionó mucho lo que se hizo en España en los años 70 y 80, sí se hubiera podido, por lo menos, instituir algo parecido a lo que De Gaulle hizo en Francia, en el 58, un régimen presidencialista, donde hubiera habido, no un control absoluto del poder, pero sí, no, digamos, un descarado y absoluto, como hay hoy en día en España, poder plenipotenciario, para el que ostenta el poder en cada momento. Y eso es importante también tenerlo claro. El problema es que una vez constituido este régimen, todos aquellos que forman parte y ligan su actividad política a la supervivencia de mantenerse dentro del Estado y del régimen, es decir, hablando en plata, todo aquel que viva del erario público de formar parte de este Estado de partidos, va a ser siempre, de manera natural, como explica muy bien Robert Mitchells o Wilfredo Pareto, un agente que va a perpetuar y a forjar la ley de hierro de las oligarquías, que es la imposibilidad de modificarla, de transitar en el interior de una oligarquía a una democracia, de un régimen de partidos a un régimen democrático. Has dicho que el problema fue que fuera una transición. Yo creo que el término correcto... Yo preguntaba. Sí, 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 sí. Pero que para mí el problema concreto es que más que una transición fue una transacción entre los que tenían el poder pero carecían de la legitimidad para continuar sin su caudillo, que eran los franquistas, y los que querían el poder pero no tenían toda la seguridad de que a través de mecanismos fuera del Estado pudieran llegar a conseguirlo. Esa transacción es la que Faraguay constituye el régimen político actual. Es un pacto, una concordia, como pasa, por ejemplo, en el directorio francés, de las voluntades de los políticos donde, por ejemplo, aunque yo no tengo ninguna simpatía, bien dice Ortega y Gasset, que allí donde escuchéis la palabra concordia o acuerdo de echaros mano a la cartera porque se está habiendo un reparto de dinero, en este caso del Estado. Hablaba de Robert Mitchell y su ley de hierro de las oligarquías. Él analizaba al SPD, el Partido Socialdemócrata alemán, precisamente como una muestra, no sé si representativa, del Estado o de partidos políticos para llegar a una conclusión, que es que el representante público acaba no respondiendo a la necesidad real de la ciudadanía, del elector, sino a la necesidad particular de un partido político. De ahí que el régimen no acabe siendo demográfico, sino un régimen de partidos porque aspiran a la supervivencia de su estructura, que es un partido político. ¿Está España en esa situación? ¿Es ejemplificativa la ley de hierro es operativa a día de hoy para poder explicar nuestra situación actual? Desde el punto de vista de ciencia constitucional y desde el punto de vista de ciencia política, es una... O sea, desde el punto de vista clínico, simplemente como observación, es un desarrollo perfecto y absoluto, la situación tan crítica en la que está en nuestro país, de los males endémicos de este sistema político que basa, como bien has dicho, a través del estudio de otras personas muy inteligentes, de la supervivencia propia de la estructura de partidos. Es decir, hoy en día, para salvar la estructura política, los agentes de la estructura política, los jefes de los partidos, los partidos, tienen que llegar a asaltar la propia identidad y el propio sujeto político hasta el punto de destruirlo, de compartimentarlo y de vendérselo entre ellos. La cuestión sería de limitar o analizar a día de hoy cómo salvaguardan esa estructura de partidos. Podemos poner un ejemplo, analizar algo que pasó de esos layos en la prensa generalista, pero que puede ser ilustrativo acerca de qué protegen, cuál es el botín, que protege el estado de partidos para reforzar su régimen, partiendo de la base de que efectivamente sea un régimen partitocrático. El PNV blindó el acuerdo de investidura con el actual partido, con el Partido Socialista, acerca con la ley electoral. Blindó la ley electoral como una necesidad o como conditio sine qua non para poder llegar a ese acuerdo de investidura. ¿Por qué ese empeño en no modificar la ley orgánica del régimen electoral general, esa ley orgánica 5 barra 1985-19 de junio? Bueno, realmente la ley orgánica, la ley electoral española, lo que es, es un desarrollo que se incluyó también por requerimiento de la izquierda. Esto llevaría a un debate más largo, histórico, pero quien realmente impone en el debate secreto de cómo se hace la Constitución el 68.3, que es el que establece el régimen proporcional, es la entonces izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista, sobre todo, porque había un miedo en el que, si se instituía un régimen de elección directa uninominal, como los políticos franquistas eran más populares, iban por lo tanto a tener mucho mayor peso a la hora de ser elegidos uninominalmente, elegir a personas. Y por lo tanto fue la propia izquierda y, fundamentalmente, el regionalismo y el independentismo el que puso como condición sine qua non lo que ahora quiere seguir reforzando y apuntalando, el sistema proporcional. ¿Por qué? Porque el régimen proporcional que fue inventado en el siglo XIX, pero entonces un telegrafista inglés, Thomas Wright Hill, se inventó y se desarrolló para Australia, lo apoyó, obviamente, un liberal de la época que quería o que era contrario a que los ciudadanos tuvieran ningún tipo de papel preponderante en la acción política que fue Stuart Mill, que recordemos que instituyó y inventó el voto plural, consideraba que los ciudadanos tenían que tener diferente tipo de voto en función de la calidad social un rico no podía valer igual el voto que un pobre o un catedrático o incluso un hombre con una mujer, hizo una tabla incluso. Bueno, pues desarrollaron un sistema para Australia para controlar una colonia que fue el que se instituyó aquí y cuyo principal aspecto fundamental es que el voto no es para representar, no es representativo, no es electivo, es identificativo. tú no votas a alguien porque con tu voto, que el voto es fuerza, Walter Balejo le pegó una paliza a Stuart Mill a la hora de explicar que efectivamente el voto no era moral y por lo tanto la tabla que había hecho del voto plural era absurda porque una persona que no tenga ningún tipo de formación sin embargo sí que sabe cuáles son sus intereses y por lo tanto sabe votar en función de sus intereses porque lo que quiere simplemente es canalizar su fuerza hacia un representante hacia alguien que de manera honesta defienda sus intereses como pasa en Francia, Reino Unido o en Estados Unidos. El sistema proporcional en cambio se basa en la identificación es el caldo de cultivo perfecto la placa de Petri fantástica para las enfermedades oportunistas nacionalistas regionalistas porque hace que en el ámbito regional la gente como no vota por identificación ni por elección vota porque se identifica con una serie de rasgos culturales lingüísticos incluso gastronómicos en definitiva identitarios es el caldo de cultivo perfecto para el auge de los nacionalismos y de los regionalismos que actúan como enfermedades oportunistas de un sistema donde se carece de libertad política la libertad para elegir a los representantes políticos. Hablamos de identitarismo de regionalismo de fenómenos periféricos que pueden alterar la representación de una nación en este caso la nación española y de un modelo democrático que está en entredicho por la electoral obviamente hablabas del sistema proporcional entiendo que contra el sistema mayoritario de elección uninominal como en países como Estados Unidos o Gran Bretaña pero ¿qué ocurriría? ¿qué ocurre con el Kratos cuando el sistema proporcional opera en una única circunscripción? ¿también se pone en entredicho el concepto de democracia? El sistema proporcional de por sí suprime la representación hay dos tipos de democracia la democracia directa como la de Pericles y la democracia representativa la elección de representantes el sistema proporcional aunque sea en una única circunscripción lo que hace es que el voto como digo sea moral no sea electivo pero ahí se suprimiría el vicio que genera la concentración de voto periférico sí pero seguiría sin ser representativo digamos que la tesis que avala que el sistema proporcional no es efectivo por la concentración de voto de la periferia y esa asimetría que genera no no he dicho que el mal endemigo que tiene es la identificación llevada en un estado de las autonomías como el actual donde tiene tanta fuerza aquí se le llama distrito a las provincias en el ámbito provincial la designación de los escaños es lo que hace que aquí tenga tanta fuerza para el regionalismo pero también es recordemos con circunscripción como la que habla usted en Alemania la que llevó la república de Weimar al auge al nacionalsocialismo alemán con una única circunscripción el nacionalismo tendría la misma representación en la cámara territorial pero no se penalizaría la dispersión de votos de los partidos mayoritarios y eso generaría digamos que mayor simetría en la proporcionalidad electoral Sí, pero los vicios la corrupción como forma de gobierno y como factor de gobierno la falta de separación entre el legislativo y el ejecutivo la falta de límite y control de la clase política seguiría exactamente igual porque el sistema proporcional que actúa como bien su nombre indica por proporción requiere de una confección previa de la cámara legislativa donde se vota a una sigla a un color y se confecciona una cámara en proporcionalidad a las sensibilidades que se ofrecen en el ámbito del voto en el ámbito a la hora de votar eso es por definición lo contrario a un sistema de elección de elección directa de un representante bien pero el sujeto de la nación en este caso corresponde con un delineamiento territorial que es España es fácil de delimitar la nación española en un estado de nación corresponde con el territorio de este país de España no tiene por qué pero bueno por puro pragmatismo político la nación es definible en su concepto y extensión pero no en sus límites la nación no se circunscribe solamente al territorio totalmente la nación no se circunscribe al territorio pero nuestro estado de nación está delimitado en torno a unas bases territoriales que son el conjunto de una serie de comunidades autónomas bien eso digamos que es sencillo es pragmático aplicar la idea de una única circunscripción para un sujeto que la nación española en cambio si se produjeran varias circunscripciones con distintos unidominales ¿cuál sería la fórmula? ¿en base a qué? ¿también a la provincia? sería no, no, no lo ideal sería que hubiera circunscripciones lo más pequeñas posibles pero con una configuración ontológica por núcleos poblacionales para evitar por ejemplo el gerrymandering de Estados Unidos pero es que precisamente eso se puede soslayar a través de una confección de distritos en la cual se atienda a núcleos poblacionales para que la propia designación tenemos que tener algo en cuenta cuando se designa un representante la función del representante es llevar a una cámara legislativa las aspiraciones de un sitio de un territorio entonces la configuración del distrito tiene que estar totalmente supeditada a esa función la funcionalidad que se designe y florezca de un sitio concreto donde hay una serie de intereses concretos un representante cuanto más pequeño sea el distrito y una capa poblacional homogénea en cuanto al número de electores sí pero no tiene por qué ser así porque depende obviamente no van a verse los mismos intereses en la cuenca minera de Asturias que en Pozuelo o que en Cádiz pero tiene que haber una proporcionalidad en el tamaño del distrito o de concreción sí le estoy diciendo que lo ideal es que sea lo más pequeño posible siempre intentando que sea no mayor de 100.000 habitantes pero ¿qué ocurre cuando ese distrito pequeño con un número poblacional aumenta o disminuye por cuestiones demográficas? ¿cómo hay que alterar entonces la composición de los distritos? sí obviamente lo que sucede es que o bien la división nunca va a ser matemáticamente exacta porque lo que prima ante todo como digo es que exista ese feedback entre representante y distrito electoral y es la acción humana la que interfiere en ese reparto también o en esa modificación del tamaño del distrito pongamos por caso en el momento en el que se modifique el área poblacional por determinadas circunstancias demográficas ¿qué es preferible? que la acción humana genere y vaya modificando esos distritos electorales o partir de una única base digamos que mucho más sencilla más pragmática desde el punto de vista racional que es hacer recaer el sujeto de la nación en una única circunscripción que sería la del Estado español es que el problema de un único distrito es que entonces caemos en una serie de males endémicos también propios de un sistema que aunque busque la representatividad y busque la representación no atienda realmente ni configura una cámara legislativa donde realmente se diriman las cuestiones que realmente interesan a los ciudadanos ya no solamente en clave nacional porque hay que tener en cuenta que hay otras aspiraciones y otras necesidades que requieren su fuerza en una cámara legislativa desde el punto de vista regional lo que sí que se podría lo que sí que sería suprimido serían las aspiraciones independentistas nacionalistas porque si hay un reconocimiento pero entonces también digamos que el planteamiento me imagino que es de base no es operativo para un fin último sino que de base para ti digamos que garantiza el concepto de democracia para usted garantiza el concepto de democracia y accidentalmente acaba con un problema como el nacionalismo obviamente pero por supuesto ¿qué ocurriría si un conjunto de distintos uninominales elegidos por sistema mayoritario acaban sumando un bloque mayor que el que puede constituirse por un sistema proporcional? Es que ha apuntado usted algo para mí capital precisamente es que el independentismo y el regionalismo en España no florece de la sociedad civil es algo alentado construido virtualmente desde una estructura estatal sin el estado de las autonomías nunca hubiéramos vivido un independentismo que pasó del 10% en los años 80 y 90 a casi el actual 40% si no hubiera una estructura un subestado dentro del propio estado español que tiene la educación los medios de comunicación en clave regional para construir un discurso político favorecedor de sus intereses económicos fundamentalmente jamás hubiéramos vivido ese auge por lo tanto es virtual imaginemos sin embargo como dice usted que en un sistema representativo por distritos electorales nominales a doble vuelta siempre se genera una mayoría por ejemplo que todos los diputados de los diferentes distritos de Cataluña fueran independentistas y quieren una independencia muy bien tendrían que convencer al resto de diputados de toda España de que efectivamente tiene que darse en la Cámara Legislativa Española ese tipo de debate pero sinceramente ya no solamente es que eso es imposible sino que además es una cosa que ni siquiera algunos como por ejemplo la señorita Ocasio Cortés en Estados Unidos conoce su propio sistema porque lo ha oído decir auténticas barbaridades sobre Estados Unidos tiene muchas deficiencias y muchos problemas pero no se puede comprender que el hecho de que un diputado sea corrompible lleva aparejado que ese diputado pueda hacer todo lo que quiera porque requiere el voto a través de cada ley de toda la Cámara Legislativa en el caso de España el tema del independentismo y del regionalismo no solamente es que sería muy difícil que los diputados pudieran convencer al resto de diputados españoles sino que además sería muy complicado que tuvieran la facilidad para poder convencer a sus electores de que los problemas que ellos tienen son porque España les roba o por una deriva nacionalista española etcétera etcétera y quizás si me lo permite podemos traer a colación también el propio modelo de supuesta democracia si es presidencialista y parlamentarista en un sistema uninominal por distrito en régimen mayoritario en caso de que ciertas zonas periféricas de España o actualmente comunidades autónomas elijan una deriva independentista una vez electos en el parlamento tendrían que llegar a una serie de pactos con un partido digamos que diéndole nacional para sumar apoyo con un partido no con diputados bueno con diputados que están por desgracia como bien sabe sujeto a una disciplina de votos pero me está diciendo actual o me está diciendo no estoy haciendo una proyección en un régimen político con designación uniminal de cada diputado si si de cada diputado uninominal y mayoritaria si el sistema es parlamentarista tendrían que llegar a entenderse de igual modo sería algo parecido a lo que está ocurriendo ahora quiero decir la justificación teórica del sistema mayoritario y proporcional totalmente asumible discutible pero asumible pero entiendo que el vincularlo al que podría eliminarse un efecto como el de el nacionalismo periférico puede llegar a tener serias dudas no no en absoluto para nada tal es así que incluso en los países donde si hay un sujeto político propio como es en Reino Unido ni siquiera al final optan por la independencia porque capitalizan antes el interés el interés y las necesidades de los ciudadanos antes que el aspecto identitario aunque ahí sí que son un sujeto político y sí que podrían separarse no no vamos a ver las características del estado también son diferentes a las del español ¿cómo? que son diferentes las características demográficas y sociológicas de ese país no responden ni son análogas a la del español diciendo que en Reino Unido que Escocia sí es un sujeto político previo que puede escindirse cuando quiera y puede constituirse en un estado y un país propio incluso ahí el propio sistema mayoritario hace y obliga en el propio parlamento inglés que no se llegue a dar esa posibilidad aunque algunos escoceses por mayoría si lo quieran en el caso de España como le digo no existiría en primer lugar porque vamos a ver cuando tú hablas con algunos independentistas y yo tengo muchos seguidores independentistas muchos de ellos han entregado independentismo porque les han dicho durante mucho tiempo que el principal problema de los peajes de que no hay hospitales de la alta fiscalidad todo eso es por culpa de España y del estado central español pero que la Generalitat de Cataluña se centra y se fundamenta en defender los intereses históricos territoriales nacionales culturales identitarios de Cataluña bla 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 cuando uno entra a observar exactamente cómo funciona el sistema del estado de las autonomías particularmente de Cataluña se da cuenta que es precisamente al revés y si los ciudadanos atendieran o sintieran que están atendidas sus necesidades sin que les cuenten ese cuento el independentismo no tendría el apoyo que tiene hoy en día porque si yo por ejemplo quiero un hospital o quiero una carretera como se hace por ejemplo en Benizar yo tendría a mi representante que es el que va a la Cámara Legislativa a exigir una partida presupuestaria para que se hagan las carreteras atiendan las necesidades de mi distrito y ahí no entra el hecho de que yo tenga que inflamar una corriente nacional y decirles no, esto es una cuestión de que España nos roba de que España siempre nos tiene oprimidos nos tiene siempre por una herencia franquista en un segundo término etcétera etcétera se suprime precisamente por la propia deriva directa de la representación que se fundamenta en las necesidades del distrito digamos que vincula la operatividad del modelo mayoritario por distritos a un ambiente discursivo o retórico fundamentado en el presente lo que ocurre en el presente pero podría darse el caso de que sin inflamar a las masas y no de forma torticera a su juicio no vamos a hablar de política que es otra cuestión pero de forma legítima cada uno de esos distritos uninominales elegidos mayoritariamente decidieran porque su designio político el independentizarse del resto de la nación muy bien si le he dicho muy bien vamos a ponernos en ese hipotético pero absurdo caso digo absurdo por las propias características digo porque no sin hablar de lo político los políticos cualquier tipo de idea en política es legítima incluida la de independentismo y no quiero entrar a valorar si para ellos es legítimo o no esa postura lo técnico y cómo funcionaría o cómo operaría la ley electoral en ese caso pero le repito cuando uno es elegido por un distrito en un distrito vamos a poner un ejemplo el ejemplo de Benizar los vecinos están quejándose tanto que al final decidió no participar de ningún sistema porque las carreteras están hechas un auténtico asco la principal prioridad de esos vecinos es que las carreteras que tengan para llegar para ir estén en condiciones y tengan un ambulatorio eso es lo que quieren los ciudadanos de ese distrito pero deja terminar y responder a su pregunta si la acción de la política se dirigiera a satisfacer esas necesidades y las satisfaciera entonces no tendríamos a políticos diciendo no, la culpa de que las carreteras estén así es que España roba porque si nosotros fuéramos un país y fuéramos independencia y tal no sé cuántos entonces sí podrían vivir con Podem pero no Podem porque tenían que contribuir España tenían que tal ese discurso independentista que soslaía las necesidades de los ciudadanos es el que ha construido el independentismo y el que ha hecho el auge del regionalismo en España el sistema mayoritario forzosamente hace que la política tenga que atender a las necesidades de los ciudadanos sin dar espacio a la identificación como instrumento político lo que está poniendo de relieve podría ser una disfunción del sistema mayoritario que es que no puede dar cauces a nada más que no se circunscriba a la necesidad real del día a día del ciudadano como por ejemplo el que le solucione un problema con su carretera o con su hospital pero podría darse el caso de forma racional y no va fundamentándonos en el actual estado de convivencia dentro de la nación española sino en otro hipotético caso que la ciudadanía entendiera que legítimamente se desatienden esa parte de la ciudadanía la de Cataluña que se desatiende en sus necesidades por una voracidad del estado central podría darse el caso podría darse el caso pongamos esa proyección y en ese momento un grupo de distritos unidominales elegidos en régimen mayoritario estarían representando en el parlamento español pongamos por caso 60 diputados y en ese caso la ley electoral en este caso mayoritaria por distritos unidominales operaría de igual modo que un sistema proporcional porque al final el partido pongamos que mayoritario de índole nacional como el partido socialista o el partido popular tendría que buscar apoyos para ser investido el presidente del gobierno tendría que buscar apoyos para ser investido no usted no me está escuchando lo que yo le estoy diciendo vamos a ver imaginemos imaginemos que lo que usted dice es cierto no si yo no quiero plantear nada de cierto ni incierto si me está haciendo una proyección para medir la eficacia de la ley electoral imaginemos imaginemos que lo que usted está planteando es así sucede imaginemos que cada distrito de Cataluña tiene como principal prioridad de toda su población la independencia de Cataluña imaginemos eso independientemente del régimen sin entrar a valorar políticamente si responde algo real o no que ese no es el debate si me deja yo le explico o le pongo digo mi punto de vista si no yo le escucho y ya está si cada distrito de Cataluña quiere y tiene como principal prioridad algo que dudo muchísimo como la independencia de Cataluña pero imaginémoslo muy bien imaginemos que son 30 diputados de los 350 esos 30 diputados de Cataluña tienen que convencer a los otros 350 de la Cámara Legislativa del resto de España de que son una nación y de que hay que implementar una serie de medidas para llevar a cabo una independencia un referéndum o lo que sea cosa que además el propio régimen jurídico que establecería una serie de aspectos ontológicos de la propia nación española no permitiría pero esa ya es la propia garantía de evitar que hoy en día el regionalismo tenga una mayoría virtual por la propia ley y la aplicación de los distritos la designación que no se permite en el sistema mayoritario pero es que además de eso los partidos no pintan nada porque lo que rigen las relaciones políticas es el poder y el que cada diputado y cada de su distrito tenga el apoyo de sus electores para mantenerse sentado en su sillón porque la ambición es lo que rige en la política no pinta nada absolutamente el partido puede ser un instrumento civil que tiene que operar para coordinar la acción política pero es que además de eso la investidura no tiene nada que ver porque el sistema de designación directa tanto los representantes de la cámara legislativa como del presidente se hace de manera separada por lo tanto los ciudadanos elegirían directamente al jefe del ejecutivo que no tendría que pactar nada para ser presidente porque sería una elección directa para el presidente del estado y una elección directa para cada uno de los distritos como pasa en Francia como pasa en Estados Unidos porque había un régimen presidencialista se elige al jefe del estado directamente yo hablaba de un modelo como el actual parlamentarista donde en este caso un cabeza de lista de un grupo político pongamos por caso el partido socialista a través de Pedro Sánchez se tiene a de granjear apoyo para sumar diputados y permitir su investidura tampoco es parlamentario el régimen que hay en España parlamentarista no no tampoco es parlamentario el régimen parlamentario que hay es el de Reino Unido porque el parlamento tiene función en España el parlamento no tiene ninguna función pero no en el sistema de elección sino porque para usted no tiene una función parlamentaria para mí no porque en el momento en el que los diputados tienen una orden del jefe de su partido que les obliga a votar lo que les dice el jefe de su partido actúan en representación del jefe del partido y no de los ciudadanos por lo tanto el parlamentario no tiene función podría suprimirse y estar el jefe de cada partido en proporción a los votos que ha tenido y sobraría a todos los diputados el parlamento no tiene función porque además para eso se inventa el sistema proporcional hablemos de la amnistía ¿cree que es constitucional la amnistía? desde el punto de vista netamente jurídico dejando a un lado la cuestión política si nos parece o no legítima no, no yo considero que en el momento en el que la constitución prohíbe los indultos generales no hay marco jurídico para tal no solamente ello sino que cuando se establece se hace la reforma del código penal en el año 95 también había una alusión a la amnistía igual que la hay actualmente en la ley de enjuiciamiento criminal en el artículo 666 si no recuerdo mal pero claro hay que recordar que la ley de enjuiciamiento criminal se hizo en 1880 y tantos y en ese régimen constitucional del siglo XIX sí se hablaba y se permitía la amnistía constitucionalmente como hoy en día el régimen jurídico supremo no lo permite cuando se modificó el código penal en el 95 se suprimió forzosamente porque no se adecua a las reglas de juego porque bajo mi punto de vista y rendiendo también a la menéutica y a la interpretación de los actos jurídicos ahí está el gran romanista Emilio Betty no se puede hacer nunca la interpretación extensiva de la legislación y establecer que como no se menta de manera directa la prohibición de la amnistía en la constitución por lo tanto se permite eso sería tan absurdo como considerar que porque la constitución no prohíbe de manera directa la tortura se permite la tortura por lo tanto como la constitución prohíbe de forma explícita y directa el indulto total el indulto total podría ser análogo a la amnistía por lo tanto sería inconstitucional el indulto general prohíbe los indultos generales en plural el total no el total sí que lo permite el total y el parcial eso es lo que la hace inconstitucional entiendo la hace inconstitucional el hecho de que el régimen jurídico no lo implemente como se sucede por ejemplo en Portugal o en otros países de nuestro entorno y que los indultos generales estén prohibidos expresamente además de que la ley de amnistía como tal también lo establezca y es una ley preconstitucional en el año 77 al igual que la del indulto desde el siglo XIX bien hablábamos de que hay según su versión o la idea que usted sostiene una serie de vicios que digamos que truncan el principio de representatividad y que hacen no efectivo el que España tenga una democracia de representación fenomenal de representación hablemos de estrategias para poder modificar ese aspecto y tener una democracia efectiva una democracia real ¿cuál sería? ¿por qué pasa? perdóname hay una cosa anterior que me gustaría decir aunque la amnistía no se permite en la constitución igual que tampoco se permite porque no se percibe expresamente la tortura o la poligamia aunque exista el código civil me gustaría que la gente supiera que lo que está haciendo Pedro Sánchez si está permitido por nuestro marco jurídico es decir la constitución española como no tiene poder como tal cuando la primera vez que se inventa la constitución es para separar los poderes del estado tradicionalmente en la monarquía absoluta la ejecución la legislación y la aplicación de la ley a través del cuerpo jurídico el poder jurídico unificados la constitución se inventa precisamente para partir la función legislativa y la función ejecutiva en funciones diferentes que se vigilen mutuamente como eso en España no existe el presidente del gobierno puede hacer absolutamente lo que le dé la gana no solo eso sino que tiene un fantástico órgano político como es el tribunal constitucional inventado por la base de Sier y Epar Napoleón para convertirlo en dictador que es para que la gente lo entienda en el aspecto jurídico un poder constituido que se convierte en constituyente es decir que interpreta a voluntad la constitución para mover la portería y que la clase política puede hacer absolutamente lo que le da la gana lo digo para todas esas personas que están diciendo que la amnistía sí que se puede hacer porque se está haciendo porque tal no se está haciendo porque el régimen jurídico en España es absolutamente papel mojado ese es el problema y el principal vicio que tiene la constitución española hablando del tribunal constitucional no estaba previsto en la entrevista de la Bates y Eyes ¿cuál sería su modelo también para este tribunal o sala de garantías constitucionales incroptarla dentro del tribunal supremo y cobrarla como una sala autónoma? creo que deberíamos tener un consejo de justicia no un consejo general del poder judicial pero bueno se puede mantener el nombre aunque es una rimbombancia absurda pero un consejo de justicia donde los altos órganos que son los que al final tienen la función de control y la función disciplinaria de la judicatura fueran elegidos por todos los operadores jurídicos no solamente por los jueces magistrados y jueces para evitar el corporativismo si también por abogados procuradores médicos forenses etcétera y que no hubiera ningún tipo de injerencia del poder político así como un presupuesto propio así se garantizaría que el ejercicio de la justicia fuera totalmente apolítico y despolitizado y desde luego la supresión del tribunal constitucional que es un foco de corrupción ¿cuál sería por lo tanto la estrategia para poder hacer efectivo el principio democrático? usted ha dicho en numerosas ocasiones que llama a no votar lo más llamo a la desobediencia civil y dentro de la desobediencia civil está la abstención electoral ¿sería una estrategia funcional para poder hacer efectivo el principio democrático? no es una estrategia funcional como mecanismo de presión para dejar sin legitimidad sin apoyo sin aprobación lo que hoy en día hay en España ¿a través de qué canal asistiría la alternativa a través de un canal no institucional para formar un poder constituyente ¿cuál sería el modelo alternativo? pues el modelo alternativo pasa por la organización ciudadana es decir el asociacionismo civil al margen del Estado para entre todos los ciudadanos independientemente de que se reúnan diferentes ideologías o sensibilidades políticas se haga una acción unitaria y conjunta consciente organizada y dirigida bajo unos puntos clave que sean precisamente los de la democracia porque si se hace una acción civil de manera vamos a decir desorganizada y por reacción y sin saber muy bien lo que se está pidiendo es el caldo de cultivo perfecto para acabar en cualquier sitio por eso es importantísimo que lo que se construya desde la sociedad civil sea en todo momento dirigido a instituir límites y control de la clase política que la gente se mueva no por indignación sino por convicción porque sabe lo que quiere y lo que no hay en este país porque sabe los problemas que tenemos y hacia dónde hay que ir para corregirlos hablando de este llamamiento a la desobediencia civil pacifica siempre pacifica siempre por supuesto usted mismo participó en una no sé si denominarlo manifestación o acampada en la puerta del congreso estos últimos días a colación de todo lo que estaba sucediendo ¿cuál ha sido su parecer personal acerca de la gente que se acercaba allí? ¿cuáles eran sus demandas? pues en principio sí hicimos una acampada el día 11 en la puerta del congreso las 7 y media de la tarde nos asentamos allí hasta las 12 y media en el cual la policía tuvo a bien disolvernos por la fuerza y sinceramente mi percepción fue sorprendentemente positiva porque toda la gente que concurrió a ese acto de todo tipo de ideología signo y clase social lo hizo como digo sabiendo por qué se movía exigiendo una serie de puntos concretos y en todo momento demostrando un coraje y una valentía que yo no recuerdo haber visto en España en mi corta vida para muchos porque la disciplina que no hubiera ni un solo insulto ni un solo golpe a la policía ni una sola algarada y aceptar en el momento preciso la violencia del Estado de manera impasible demostrando por lo tanto que cuando uno defiende una causa justa no tiene por qué temer nada a mí me impresionó y desde luego me llenó de coraje para estar allí junto a un montón de gente en primera fila ¿estoicismo quizás? no porque el estoicismo tiene una vertiente romántica que no considero que sea asumir impasible el golpe de la autoridad del Estado sí pero aquí el estoicismo se basa casi como un hado como la fatalidad que deviene al héroe romántico clásico que lucha contra viento y marea en este caso yo creo que es algo ¿judeocristianismo? yo creo que en este caso es algo mucho más sencillo uno defiende simplemente lo que es de justicia y no tiene por qué temer en absoluto que lo que tenga adelante sea grande o pequeño porque aunque la verdad la defienda una sola persona la verdad es la verdad para terminar ¿qué libro está leyendo? lo dejéis ver pues ahora mismo no tengo ocasión de poder leer porque estoy confeccionando o estoy mejor dicho terminando de adaptar mi trabajo de final de carrera de hecho para que pueda ser disfrutado por aquel que tenga bien leerlo y salga al mercado lo antes posible muy bien pues esto ha sido todo muchísimas gracias Rubén Híber gracias a usted gracias a usted a usted gracias a usted